Resulta que hace aproximadamente un año atrás, Boris Aranda decidió iniciar un emprendimiento que está ligado mucho al mundo de la música, de cierta forma, desde el nombre de su emprendimiento se llama Rock en Cuero y él se dedica actualmente a hacer chaquetas, chamarras de cuero acá en Bolivia, en la ciudad de La Paz. El día de hoy lo tenemos acá en el estudio y ha venido a mostrarnos parte de su trabajo, de su línea. Estamos en este momento con un varón y una mujer, dos personas que nos van a estar mostrando parte de su producción hoy en la tarde. Así que le damos la bienvenida a este nuevo emprendimiento acá en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Boris? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y mediante el programa hacer conocer a toda la gente que mira el programa de este emprendimiento. Muy bien. A ver, me llama mucho la atención porque tú me comentas que te dedicas a cosas como que muy alejadas como para iniciar un emprendimiento de estas características. Hablamos un poquito sobre ti. Bueno, este emprendimiento surge de manera casual hace casi dos años. Unos amigos y yo de la facultad estuvimos formando una banda de heavy metal y en el primer ensayo tuvimos un incidente con el guitarrista. Estaba tocando, se rompió la correa y bueno, nos quedamos un poquito trancados ahí. Terminando el ensayo, él dijo que quería comprarse una nueva correa, pero yo me había dado cuenta de que era un material sintético. Entonces, decidí preguntarle si él quería que yo podía realizar esta correa porque yo tengo conocimiento ya desde mi señor padre, que es Gabriel Aranda, en cuero y lo que es tela. ¿A tu papá se dedica a hacer estas cosas? Sí, desde el año 1977 que él estaba en el cuero, pero fue hasta el año de 1995 en el que ya decidió con la tela. Ya. Y bueno, pero los conocimientos todavía los tenemos. Ah, ya, entonces de ahí viene. Es una cuestión familiar. Sí, de cierta manera sí. Muy bien. Y actualmente te dedicas a hacer chaquetas a partir de esta experiencia que has tenido con tu banda. Sí, empezó con las correas, por referencia a algunas personas también que hicieron correas. Y hubo una ocasión en la que una persona me dijo que, me preguntó dónde podía conseguir una chamarra personalizada porque él era del género gótico. Ya. Y es difícil encontrar a veces el toque ideal que uno quiere. Y me ofrecí y le dije que yo podía confeccionarle una prenda a gusto y él lo aceptó. Después lo realizamos, quedamos el acuerdo del precio y todo y ahí empezó. Me vino la idea, querer emprender algo para, más que todo para el movimiento metalero. Bárbaro. Ahí estamos viendo en pantallas, por ejemplo, estas son algunas de las cosas que tú utilizas para confeccionar. ¿Él es tu papi? Él es mi señor padre, Gabriel Aranda. Ahí está el papá, entonces, realizando en este momento. ¿Esto se llama patronaje? ¿Estoy bien? Sí, es una carta modelo que se realiza o molde, como se denomina, pero es un proceso del armado en una chamarra a medida. Con las medidas de las personas realizamos, lo plasmamos primero en papel, normalmente pasa a cartulina, eso dependiendo de cuántas prendas debemos hacer. Luego se plasma en el cuero y se hace control de calidad en el cuero, dependiendo del grosor, el color, el brillo que requiere el cliente. Muy bien. Y di una cosa, ¿en cuánto tiempo aproximadamente tú me entregas un producto, si es que yo quiero que me hagas una chamarra, como para mí, digamos, específicamente? ¿Cuánto tiempo? Lo que yo les digo a las personas que se acercan son tres días en los que le entregamos, porque a los dos días es una prueba para cualquier detalle que puede hacer variar el resultado de la prenda. Muy bien. Me parece que es un hecho de mercado muy interesante, sobre todo porque no hay mucho donde comprar ese tipo de productos, ¿no? Yo te iba a preguntar cómo afrontas tú el tema de la ropa usada o de la ropa china, pero evidentemente es como que muy lejano a lo que tú haces. No, efectivamente, visto de lo he vivido, que el producto chino de cierta manera quita, pero decidí hacer la competencia. ¿Por qué? Porque no es el producto chino el que quita, sino la calidad del producto boliviano. Yo estoy seguro que los productos que hacemos con Gabriel Arama, que es mi papá, hacemos unas prendas con mucho detalle y cumplimos la demanda de las personas. Y aparte, el producto chino, por ejemplo, solo llega en material sintético. Nosotros usamos cuero de res auténtico y las personas a veces tienen la confusión de que el producto chino es mejor que el producto boliviano, pero solamente es por el precio. Claro, porque es mucho más económico. ¿Y este producto que ustedes venden, este cuero, ¿de dónde es? El cuero es de curtiembres nacionales. Antiguamente mi papá, allá por los 70, utilizaba mucho el cuero y gimani, que ahora ya no hay un cuero de excelente calidad. Ahora hay diferentes curtiembres y tenemos proveedores que son, que realizan el cuero, al cuero un tratado con una buena calidad, pero también en una prenda que los extranjeros, por ejemplo, piden una calidad de cuero y nosotros utilizamos unicuero, que para mí es de los mejores curtiembres que hay en el país. Muy bien, para la gente que no sepa, esto de las correas que tú mencionabas son las correas de la guitarra. Exacto. ¿No? Es un artículo que se busca mucho, los guitarristas, los bajistas buscan mucho las correas. ¿Cuánto me cuesta una correa de cuero hecha por ti? Hay de diferentes precios, porque cuando empezamos con el emprendimiento, obviamente pensamos en todos, en todo, porque uno puede querer hacer música, pero a veces falta también para para ciertos detalles y para ciertas tocadas y cuesta. Una chamarra de cuero también cuesta. Claro. Una correa, las que yo las hago, las hago a diseño personalizado. Pueden tener, por ejemplo, la que pidió mi amigo era una correa roja con un símbolo de la cruz de hierro, porque él era fanático de varón rojo. Ya. Mi otro amigo pidió con púas, unas púas salidas acá para el momento total de tocar, porque él es más del género punk. Qué rico. Y el costo varía. Puede ser 60 bolivianos, un poco más, un poco menos, dependiendo. De todas formas, es mucho más económico que una correa que consigues estas de importación que tienen diseños de bandas, etcétera. Resulta más económico. Sí, porque más que todo es el inicio de la empresa, del emprendimiento, es para todo el movimiento metalero. Buenísimo. Ahí está entonces para quienes les gusta el metal. Acá tienen una oferta interesante. Y tenemos las chaquetas que no son necesariamente estas que decíamos, las góticas, que son un poquito más especiales. Vamos a pedirle, por favor, Anaí, que pase para que nos muestre algunos de los productos que tiene Rock'n Cuero. Este, por ejemplo, esa chaqueta tan bonita, ¿cuánto me cuesta? Esta es cuero de res y el precio es 500 bolivianos. Ya, 500 bolivianos. Vamos a pedir que se la cierre, me parece súper hermoso. Este, por ejemplo, es como con la que me dices, ¿no? Que es el cuero de acá, boliviano. Exacto. Son cueros de curtiembre estrictamente bolivianos. ¿Y este es un diseño tuyo? Bueno, este es un modelo clásico, el que se llama Biker Jacket, que, bueno, tiene muchos años a nivel mundial, pero es lo que más lo hemos adoptado porque es... El símbolo, más que todo, que el género metal, sobre todo el heavy metal, lo adopta, ¿no? Desde los Ramones. Sí. Y, bueno, por bandas como incluso Bruce Dickinson, ya el año pasado, adopta este tipo de prendas. Sí, y igual en un color rojito sería así, súper Joan Jett, ¿no? Así como que más tirado a los... Claro, un blanco como Axel Rose. Como Axel Rose. Esta acá que tenemos, linda igual. Esta es una prenda en color café oscuro, es un cuero grueso. Esto, sobre todo, más que todo para moto, porque siempre puede haber algún raspón o algo y el cuero grueso reduce tal vez un poco el daño que se puede causar al cuerpo. A ver, ¿nos puedes mostrar el bolsillito que tienes adentro, Jonathan, por favor? Allá, allá, la cámara que tienes allá. Allá. Allá, allá. Exacto. A esa cámara, exactamente. Tiene estos detalles también. Yo te puedo pedir que me pongas detalles dentro de la prenda. Claro. Las prendas que se hacen a medida son a gusto del cliente. Se le puede poner bolsillos. Entonces, incluso hay personas que piden para tablets o para concierres internos para billetera que sean ocultos. Esa es la característica que el emprendimiento Rock & Coer ofrece a todas las personas que quieran. Pueden diseñar su propia prenda y nosotros lo plasmamos. Muy bien. Ahí vemos a Anaí, entonces, que va a ingresar con unos cinturones. O sea, no solamente son prendas. Ah, estas son, pues, las correas. Claro, estas son las correas que decías. Oye, están súper lindas. Buenísimo. Gracias. Y esa chaqueta que tiene ella, bueno, es otro modelo también, ¿no? Es el mismo modelo de Biker Jacobs, bueno, el modelo clásico, pero este es un cuero de oveja. El precio es menor. Ah, es más barato el cuero de oveja. Sí. Esta chaqueta cuesta 350 bolivianos. A ver, Anaí, date la vuelta, no te vayas aún. Y estos, ¿me puedes dejar las correas? A ver, ¿me las puedes pasar? Yo las quiero ver acá. Gracias. Hasta que se cambie, le vamos a mostrar. Oye, esta está súper linda. Esta es como más pombajo, ¿no? La veo porque es más gruesita, más resistente. Sí, todas son. Lo que usamos a veces es doble cuero, es buscar el material ideal y también el gusto de cada persona, dependiendo qué toca. Ay, aquí viene. Desde el heavy, punk, hasta el dead. Este me gusta porque puede, se parece un poquito a ACDC. Imagino que con un diseño más simple voy a pasar por esa banda, que es una de mis favoritas. A ver, adelante. Esta es la última prenda de hombre que tenemos. Esta me gusta un poco más que la café. La café es un modelo clásico. Si pueden notar, no es un modelo igual a la otra porque tiene detalle a los costados que tiene unas aletas que se llaman, son para regular el cuerpo. Muy bien. ¿Y esta cuánto me cuesta? Esta le cuesta 550 bolivianos. Tiene forro acolchado interno. O sea, que no es necesario a veces ponerse una chompa o algo. Es delgado el forro, pero es calientito. Es calientita. Te puedes tener de costado, Harold, por favor. Quiero ver los detalles que tienes al costado de la chamarra. Son como unos cruzados. Eso ya es un poco gótico, ¿no? No, es parte de este tipo de modelos. Se hacen las variaciones adecuadas porque incluso se utilizan los cinturones desmontables que van alrededor. Uno que quiere cinturón lo saca o lo usa dependiendo del evento al que acude. Bárbaro. Entonces, si tú eres rockero, metalero, si te gusta esta onda, pues recuerda que tienes esta alternativa. Una empresa específicamente realizada para este tipo de productos. Tú puedes encontrar estos productos ¿dónde? Los datos comerciales. Donde te encuentro, donde compro, por favor, a esta cámara. Bien, pues Rock en Cuero se encuentra en la calle Graneros, número 351, en el supermercado Graneros, entre calles y Sactamayo y calle Illampu, en el local 45. Pasen y de lunes a sábado de 2 de la tarde a 8 de la noche los esperamos. Muy bien, ahí estamos viendo entonces los detalles. Recuerda que tú los encuentras, quería que me pasen la chaqueta de cuero de chica, para que me la muestre. Recuerda, dime, dime. Perdón, si me permite. Sí, adelante. Allá hay un modelo de moto también que lo tiene en el colgador. A ver, Dios mío. Porque hacemos para metaleros y motoqueros. A ver, la vamos a mostrar. Ah, este es para motoquero. Sí, porque los detalles son al costado que tiene tejido y se arma ideal para cuando uno maneja moto. Amoldan la silueta masculina mucho más y es pintura para manejar moto. Precioso. Entonces, a ver, te lo voy a dejar acá, la vamos a colgar. Sí, por favor. En nuestro colgador. Recuerden que si ustedes quieren volver a ver esta entrevista, si quieren conocer más acerca de este emprendimiento, creo que me voy a quedar con esta chaqueta. La encuentras a través de nuestras redes sociales.